En el marco de la Estrategia de Reducción del Delito, unidades de la Seccional de Investigación Criminal en coordinación con personal del Ejército Nacional en el barrio La Milla 2, jurisdicción del municipio de Puerto Berrío, Antioquia, uniformados lograron la captura de alias Tío, señalado como integrante del grupo delincuencial común organizado Los de Olalla, con el cargo de cabecilla de sicarios. En una operación conjunta coordinada con nuestra Policía Nacional en el municipio de Puerto Berrío, en el barrio La Milla, mediante una operación de allanamiento, da la captura alias El Tío. Este sujeto es indicado por los delitos de extorsión, homicidio, tráfico de estupefacientes. Asimismo, sería la mano derecha alias Yorman, presunto cabecilla principal del grupo delincuencial organizado Los del Río. Con esta captura, se logra debilitar a este grupo delincuencial, puesto que alias El Tío sería el encargado de coordinar las ejecuciones de homicidios selectivos en el municipio de Puerto Berrío, así como la logística para incrementar el microtráfico en el municipio. Por otra parte, en el mismo municipio también lograron la captura por orden judicial de alias Julito por el delito de homicidio en grado de tentativa. Esta persona también sería integrante del grupo delincuencial común organizado Los de Olalla. Sumado a esto se da la captura de alias Julito, una persona que tenía una orden judicial por el delito de homicidio. Se está impactando esta organización criminal con estas dos importantes capturas, lo que es alias El Tío y alias Julito. Con esto se está dando el compromiso que tiene la Policía Nacional y el Ejército Nacional con las entes y las unidades judiciales como la SIGIN Inteligencia para realizar las capturas y poder traer tranquilidad en el municipio de Puerto Berrío. Según informe policial, estas personas registran anotaciones por diferentes delitos, entre ellos el de concierto para delinquir.